Dime la frase que me ha dicho antes, Manuel. No, el de antes. Antes me ha preguntado una frase. No, esa no es. No, tampoco. Es. Busca al chico. ¿Y cómo era la otra? Pues esto me sirve a mí para introducir dos cosas. Bueno, no. Una no. Dos no. Tres cosas. Que son el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto. Ya. Pero tienes que saber lo que es, ¿no? O sea, que la tienes que analizar. Al final. Bueno, pues, por un lado, lo primero que tienes que reconocer en una oración es el sujeto. Tú apuntas que esto es para ti. Que es lo que te toca hoy. Complemento directo y indirecto al sujeto. Tú. Tú. Sujeto omitido. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Él o ella. ¿Vale? Sujeto omitido. Coge apuntes. Coge apuntes. ¿Cómo reconocer el sujeto? Muy fácil preguntarle. Y yo. ¿Tú eres el sujeto o no eres el sujeto? ¿No va a responder? ¿Esto no tiene vida? Sí, te va a responder. Manuel compró un caramelo. Si hubiera más de un Manuel, ¿cómo se diría? Los Manueles. Los Manolos, podemos poner también. Compraron un caramelo. ¿Qué es lo que ha cambiado en la oración? ¿Qué es lo que ha cambiado? No, no, no. Manolos, quizás. Yo escribo en la pizarra lo que a mí me sale de ahí. ¿Vale? ¿Vale? Era un grupo de música, ¿vale? También era un grupo de música. Fíjate que al cambiar el número del verbo, luego cambió de singular a plural, lo que cambia es el sujeto. Y esa es la única forma segura de reconocer el sujeto. Cambiando el número del verbo, singular a plural. Ejemplo, que todo el mundo la fastidia. Me gusta esa chica. ¿Cuál es el sujeto? No. No. ¿Ve? Ahí es donde está el fallo. Nadie reconoce el sujeto correctamente. ¿Por qué? Porque no saben este truco. Tienes que cambiar el número del verbo. Me gustan... Esas. ¿Antonio gustan? No, eso es el verbo, guía. Esas. Esas. El sujeto es lo que cambia. Y no tiene que aparecer siempre al principio. ¿Vale? Aunque es lo más habitual. Puede aparecer al final. Por ejemplo, esa chica. Entonces, esta es la única forma válida de reconocer sujeto. Que te va a servir siempre. Y si no aparece, que puede ser que esté omitido. Vale, pero lo que viene siendo el ejercicio es que me diga... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, oye, Manuel. Manuel, ya está. Te voy a explicar todo lo que estás dando, ¿vale? Te lo voy a explicar. El complemento directo. ¿Qué es el complemento directo? ¿Todo lo has copiado? Venga. Muy bueno. ¿Es el primero que es bengala o bengala? Bengala. Ya. O uno que tiene una mente muy grande. La cabeza muy grande. No. 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 Yo también, curro. También. Me caer. ¿Y yo me he sujeto omitido? ¿Y sujeto omitido? ¿Y sujeto omitido? ¿Y sujeto omitido? Elíptico. ¿Por aquí le llamar sujeto omitido sujeto elíptico? Porque una elipsis es que tú dejas de decir una palabra porque no hace falta. Porque no quieres decirla. ¿Dónde está Juan? Se fue. Juan no hace falta decirlo otra vez. ¿Vale? Javi, no. No. ¿Ya? Eso no es suficiente y no es todo lo que yo he explicado. ¿Vale? No es suficiente. ¿Qué? Tomar apuntes. Tomar apuntes es todo lo que yo he dicho. ¿Yo qué he dicho? ¿Cómo reconocer el sujeto? Con la vuelta. Cambiando el número del verbo. Todo eso tiene que estar ahí apuntado. Si tú estuvieras aquí, lo habrías apuntado. ¿De singular a plural? ¿O de plural a singular? Bueno. Esta mañana si Dios quiere. Porque Dios no quiere. ¿Por qué me voy? Porque es Navidad. Porque Dios quiere. ¿No? ¿Ya puedo seguir o no? ¿Habéis copiado? ¿Está enterado? Bien. El complemento directo. Entonces ahora lo borro. ¿Qué es el complemento directo? Es el objeto sobre el que se produce la acción del verbo. La acción del verbo. Adiós, Feliz Navidad, no comáis mucho. ¿Cómo se recono? Objeto sobre el que se produce la acción del verbo. ¿Cómo se reconoce el complemento directo? Hay dos opciones Se puede sustituir por el pronombre átono Lo, la, los, las Sustituir por O una opción mucho más segura es Pasar a pasiva Entonces, en esta oración, por ejemplo Sería Yo lo busco Por tanto, el complemento directo es ¿A qué se refiere el lo? ¿A qué se refiere el lo? Yo lo busco ¿A qué se refiere el lo? Si yo digo A tú te buscas a ti mismo Ahí está Lo se refiere al chico Entonces, el complemento directo es el chico ¿Vale? Es un complemento directo especial ¿Por qué es especial? Porque se refiere a una persona Y cuando se refiere a una persona Empieza con la preposición A Lo voy a poner aquí Complemento directo de persona Empieza con A Puede ser una persona Puede ser un animal, ¿vale? Pero suele ser un ser vivo Entonces No, todavía no Todavía te voy a dejar más con la intriga Lo dijo a sus primos Lo dijo a sus primos ¿Cuál es el complemento directo? Espérate, espérate Lo, lo 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 a qué sustituye A eso El complemento directo es Ese Ahí está ¿Vale? El leísmo Es un error Del habla Que no cometemos Los andaluces Y que se da En muchas partes de España Donde la gente Se cree que es muy fina ¿Vale? En vez de decir Yo lo busco Dice Yo le busco Yo le busco El le aquí No tiene sentido No, aquí lo tenéis Eso es leísmo Entonces El leísmo Aunque aceptado Por la Real Academia Española Es un error muy grave Lo que no es un error muy grave Es tener acento andaluz Eso no es un error Eso es una forma de hablar ¿Vale? Lo que sí es un error Es no reconocer Y no distinguer El complemento directo O el indirecto Cosa que no pasa en Andalucía ¿Por la gente dice que no? Que el andaluzo ¿Cómo es cateto? ¿Cómo no se dice? ¿Cómo no se dice? ¿Cómo no se dice? Sí, bueno Juan Ramón Jiménez Era cateto Federico García Lorca Era cateto Antonio Machado Era cateto Bueno, ya ¿Eh? ¿O se dice que no es cateto? ¿Eh? ¿O se dice que no es cateto? No, no O sea, no te dice Tú pusiste la cateto Tú vas dedicado a la gente Que no es andaluzca Bueno Ahora me voy en Caio Mare A comerme Un plato de puchero Y luego voy a un programa Ya está No hay ningún problema En habla así Cuando sabe lo que está diciendo No hay ninguna guerra Con nada Pero Esto es un signo De no reconocer bien el lenguaje ¿Vale? Yo lo busco Complemento directo Complemento directo La otra forma de reconocerlo Es pasándolo a pasiva Que es pasar una oración a pasiva El complemento directo Pasa a ser sujeto Y sería El chico Es buscado Es buscado Por mí El complemento directo Pasa a ser sujeto Y se llama sujeto-paciente Y el sujeto Pasa a ser un complemento Que se llama complemento-agente ¿Vale? ¿Lo has copiado o no? En la otra ¿Cómo le diría ¿Cómo la diría en pasiva? Eso Fue dicho Por él A sus primos El complemento directo ¿Qué es? Eso Pasa a ser sujeto Y el sujeto Pasa a ser Complemento-agente Ahí no está todo lo que yo estoy poniendo Ni mucho menos ¿Ya no? ¿Estás jugando con él? No Sí Cámbiate Anda Ponte allí Allí delante Tú Allí Venga ¿Por qué sí? Aquí hay gente que se viene a estudiar ¿Vale? Paula por ejemplo Viene a estudiar Si tú no quieres estudiar Coge la puerta y te va Él no No bueno Yo lo digo Yo lo digo Vienes aquí a jugar Y aquí no se viene a jugar Tú me haces una pregunta Y te la estoy respondiendo Te agradecería Que atendieras Y tomaras apunte Ya, ya Sí, sí Por eso te he tenido que coger Esa la Eso de En fin Bueno Ya sabes lo que es el leísmo Ya sabes lo que es el complemento directo Sabes reconocerlo de dos maneras distintas Solo falta un complemento El complemento indirecto ¿Has copiado esto? ¿No? No Lo que define el aprendizaje es la concentración y la atención que tú prestes durante el proceso ¿No? Gracias por ver el video. Y no solo se trata de atender, se trata de entender y luego memorizar en casa. Estudiar. Lo que se dice estudiar. Bueno, ¿qué es el complemento indirecto? El complemento indirecto es el objeto que recibe la acción conjunta del sujeto y el complemento directo. Se reconoce porque se puede sustituir por los pronombres, le, les y en general, métese, nos. ¿Alguno más? ¿Cuál es el complemento directo? Dijo eso a sus primos. Les dijo eso. Les sustituye a sus primos. Esto es el complemento indirecto. Y lo que les dijo que es eso es el complemento directo. Una de las cosas que se pueden hacer siempre, 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 para aprender algo es usar un ejemplo. ¿Cómo se aprende mediante ejemplos? Pues tú ves una rueda, ves dos ruedas y ya cada cosa que ves que tiene la misma forma reconoces que es una rueda. No te tienen que decir que esto es una rueda, esto es una rueda, esto es una rueda, esto es una rueda. Cuando te dicen que hay dos, te dicen que dos cosas son ruedas, tú ya reconoces la forma. Pues ese es el objetivo de este aprendizaje. Aprender con ejemplos. Yo veo que esto es el complemento directo, sé cómo reconocerlo además, tengo pruebas. El complemento indirecto también tengo pruebas. Pero además tengo ejemplos. Cierre, donde da huerta, una rueda. Ya está. Un poco hay que darle mucha huerta. Pues esto, si se puede sustituir por los las, es un complemento directo. Si se puede sustituir por las les, es un complemento indirecto. Confusión común. Confundir el directo de persona con el indirecto. Aunque empiecen con A, no tienen nada que ver. Y por eso la gente se confunde, porque empiezan con A. Un ejemplo. Juan le dio un beso a su novia. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el complemento directo? Un beso. ¿Cuál es el indirecto? El le también es indirecto. Puede haber dos indirectos. Un beso fue dado por Juan a su novia. El complemento directo de la activa es el sujeto paciente de la pasiva. Y el sujeto de la activa es el complemento agente de la pasiva. Y ahora te tocati. ¿Y ahora te tocati? ¿Y ahora te tocati?